Hello, hello, ¿cómo estamos Runescapers? Bienvenido a mi guía de Runescape en español Yo soy Gukdosmen Y hoy vamos a completar la quest Morning Ends Part 1 Pero antes de comenzar no olvides darle like a este video Y suscríbete al canal, acuérdate que es totalmente gratis Y activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Además no olvides que si quieres ayudarnos a hacer crecer el canal Puedes compartirlo con tus amigos y conocidos Así que sin más nada que decirles Runescapers Let's go Muy bien Runescapers Para comenzar esta quest necesitas tener los siguientes requerimientos Necesitas haber completado las siguientes quests Necesitas haber completado Big Tumpy, Beard Hunting Sheep Herder Y Robbing Elves También necesitas tener los skills A level 60, el ranged Y 50, el tibbing También necesitas llevar de ítems 1000 coins Llevar un beer food Un letter Un magic lock Dos silk Un buckle of water Un feeder Tres toast crunches Un barrel of coal dark 30 quals También 11 espacios libres en el inventario Ya que vamos a necesitar estos espacios más adelante Y de recomendaciones Te voy a recomendar que lleves equipo de combate También lleva comida si eres level bajo Lleva también un travel necklace Un ring of dwelling Más que todo para las teleports Para llegar más rápido a ciertos lugares De enemigos vamos a tener solamente Puede ser uno de level 79 O de 86 Así que Allí vamos Ok Runescapers Comenzamos el quest Usando el lodestone de Tyranew Una vez en Tyranew Vamos a seguir el siguiente camino Vamos a tener que pasar por ciertas trampas Llegamos a este lugar Y tenemos que observar Si ven a algunos elfos Si no ven a los elfos Simplemente van a tener que seleccionar Hop world Y cambiar de servidor Hasta que lo consigan Como pueden ver aquí se encuentran Podemos hablar con el UNED Aceptamos la quest Te entregarán Un crystal teleport sheet El cual podrás ver en tu inventario Continuamos el diálogo Hacemos click en Ironwing Una vez termina el diálogo Caminamos al oeste Nos dirigimos a esta casa Entramos y hacemos clic derecho sobre oro Seleccionamos trade Y vamos a comprar 5 red dye 5 yellow dye 5 blue dye Y 5 green dye Si no te caben en el inventario Simplemente nos dirigimos Al banco Aquí tienes una casilla de banco Guardas todos los dye Y compras lo que te falta Volvemos con oro Volvemos con oro Volvemos a hacer trade Y compramos El dye Que nos falta Una vez que guardemos los dye Vamos a usar el Traveler's Necklace Hacemos clic derecho Y seleccionamos La opción 2 De output Una vez lleguemos Caminaremos Al oeste Notarán que aquí hay una entrada Seguimos por el camino Y atacaremos Al mooner Al primero que nos consigamos En el camino Una vez que muera Vamos a tomar el drop Notarás que suelto Toda la ropa Abrimos El mooner letter Que te ha dropeado Cerramos Y usamos El lodestone A Tabberley Una vez en Tabberley Caminamos Hacia el sureste Pasando por el puente Llegaremos a este lugar Y hablaremos Con Tegui Una vez termines la conversación Harás clic En el laundry basket Que se encuentra justo A nuestro lado oeste Seleccionamos Seleccionamos La primera opción Estil de sub Y ahora vamos a usar El jabón Con cada pieza De ropa Que nos ha soltado El mooner Una vez termines Hacemos clic En el crystal teleport Seat E iremos Hablar con Orwen Seleccionamos La siguiente opción Ahora volvemos Ahora volvemos a hablar Con Orwen Y ahora tendremos que esperar Que pase un minuto Para pedirle Que nos entregue Los pantalones Cuando pase el minuto Volvemos a hablar Con Orwen Seguimos Tienes que asegurarte De que te entregue Los pantalones Una vez tengas Los pantalones Vamos a volver Al banco Y te vas a llevar Los siguientes cosas Que te voy a dejar En la siguiente pantalla Ok Ronscappers Ahora en el equipo Solamente van a llevar El mooner gear No deben llevar Ningún tipo de arma Ni collar Ni anillo Colocado en el equipo Y en el inventario Se van a llevar El mooner leather Un leather Que sería El coat De las vacas Ya transformado Se llevan Un magic lock Un feeder 3 sword crunchies El crystal teleport Seat Y deben llevar Aunque sea Un espacio Libre En el inventario Una vez que estén listos Ya podemos continuar El quest Una vez tengas Todo listo Vamos a usar El loadstone A Arton Una vez en Arton Vamos a caminar Hacia el oeste Hacemos click en el portón De esta fortaleza Una vez adentro Vamos a caminar Hacia esta casa Que se encuentra Al norte Entramos Pasamos a la siguiente habitación Ahora usamos El trapdoor Que se encuentra En toda la esquina De la habitación Una vez en el sótano Entraremos En la habitación Que está justo En nuestro frente Y hablaremos Con Head Murner Una vez termine La conversación Entraremos En la habitación Que está justo Al lado Y haremos Click en el Nomo Que se encuentra Atado En la camilla Ahora tomaremos La pluma O el feeder Que se encuentra En nuestro inventario Hacemos click Sobre el Y hacemos click Sobre el Nomo Volvemos a hacer El mismo paso Volvemos a hacer Click sobre El Nomo Ahora Haremos Click derecho Sobre el Y seleccionaremos Relays Una vez que El Nomo Este afuera De la camilla Haremos click Sobre el Varias veces Hasta que Nos entregue Un device Como ves Tengo un Fixed device En mi inventario Y ahora Vamos a usar La teleport O el lodestone A burtorp Una vez en Virtual Vamos a caminar Hacia el banco Y vamos a equiparnos Con las siguientes cosas Ok Aquí nos vamos a llevar Equipado El Mornest gear No llevamos Nada de armas Claro Equipadas Y de items Te vas a llevar El fixed device El tarnished key El crystal Teleport sick El ogre Billows 3 green die 3 red die 3 blue die 3 yellow die Y no te olvides De llevarte Aunque sea Un espacio libre En el inventario Aunque seguramente Te van a quedar Mas Una vez que tengas Todo Continuamos Con el quest Ok Runerscappers Una vez termines Vamos a usar El ring Of dwelling Haremos click Derecho Haremos click En crop Y seleccionaremos La acción numero 2 Castlet Wars arena Una vez en este sitio Vas a necesitar Llevar contigo Un ogre Billows Si no tienes Un ogre Billows Te voy a enseñar Como Anexando Un video El cual seguramente Pondré Después de esta pantalla Ok Runerscappers Para conseguir El ogre Billows Simplemente Vamos a tener Que usar El loadstone A yanile Que se encuentra Justo en esta ubicación Una vez estés En yanile Vamos a caminar A este lugar Entramos en esta cueva Caminamos Caminamos Caminando Hacia el sur Caminando hacia el sur Una vez llegue a este sitio Vamos a usar Este over billows Hacemos click En el Green Dye Lo usamos Con el Ogre billows Y ahora Usaremos El ogre billows En estas Ranas O sapos Y aparecerá En tu inventario Pintado Del color Que hayas usado Ahora vamos a hacer Lo mismo Con cada una De las que tenemos Aquí Con cada color Que hayas usado Una vez tengas Ya Todas las ranas Coloreadas En tu inventario Vamos a usar El loadstone A artone Una vez en artone Vamos a tener Que comenzar A colorear Con estas Ranas Que hemos Coloreado A lo que son Las ovejas Pero Cada quien Debe tener Su propio color Por ejemplo Las que están De este lado Son azules Estas son amarillas Estas deberían ser Verdes Y por acá Tenemos las rojas De todas maneras Le voy a dejar Un pequeño Minimapa Para que puedan Guiarse De una mejor manera Llegamos a este sitio Se supone Que estas son azules Vamos a usar Las ranas azules En el device O el fixed device Que nos entregó El gnomo Lo cargamos Una vez cargado Simplemente Tenemos que Más o menos Apuntar Nos los equipamos Y le damos En la opción De fire Y ahora Tenemos que usar Estos controles Para buscar Las ovejas Esto será Un poco tedioso Pero Tenemos que hacerlo Si no No podemos Completar la cuesta Así que Comenzamos a buscar Con las flechas A las ovejas Y una vez La tengamos Enfrente Disparamos Con el botón De fire De fire Gracias por ver el video. Ahora como puedes ver ya terminamos con las azules y vamos con las siguientes. Nos removemos el Fixed Device y ahora vamos a usar las Yellow en el Fixed Device. Hacemos el mismo paso, nos los volvemos a equipar y Fire. Muy bien continuamos con las siguientes. Las de aquí serían las de color verde. Muy bien ahora continuamos con las otras que serían las de color rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminemos celebramos porque ya duramos 5 años haciendo esto. Vamos a chequear que todas las ovejas estén bien pintadas. Una vez vemos que todas están bien, nos removemos el Device y vamos a caminar nuevamente a la fortaleza de los enmascarados. No me acuerdo el nombre, pero vamos a ponerlo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caminamos por este lugar y vamos a hacer clic en esta manzana podrida que se encuentra al lado de la casa donde entramos anteriormente. Ahora volvemos a entrar en la casa y bajamos al sótano. Caminamos nuevamente y hablamos con Head Morgan. ¡Suscríbete al canal! Una vez termines vamos a hacer, vamos a usar el Load Stone de Ardome nuevamente. Una vez en Ardome vamos a caminar hacia el oeste y vamos a entrar al banco y vamos a equipar los siguientes items. Ok Runescappers, ahora vamos a llevar en el equipo el Mounder Girl, no lleves armas. Y en el inventario lleva el Fixed Device, el Tarnished Shared Key, el Crystal Teleport, el Ogre Below, el Rotten Apple, el Barrel of Gold. Si no lo tienes, te voy a enseñar en un momento como conseguirlo. Y también debes dejar todos los espacios libres que puedas en el inventario. Cuando ya tengas todas estas cosas en el inventario ya podemos continuar la cuesta. Ok Runescappers, una vez que tengan todas las cosas en su inventario, vamos a cruzar por este tronco y entraremos en la casa que está justo al lado. Entramos y hablamos con Elena. Volvemos a hacer clic en Elena. Vamos a tener que esperar ahora aproximadamente un minuto mientras que ella prepara algún tipo de objeto para nosotros. Así que volvemos en un minuto. Una vez pase el minuto hacemos clic en ella. Te entregará esta red la cual aparecerá en tu inventario. Una vez que tengas la red vamos a usar el Lodestone a Eagle's Peak. Una vez en Eagle's Peak vamos a caminar hacia el sureste. Una vez en Eagle's Peak vamos a caminar hacia el sureste. Llegaremos a este sitio que está justamente al lado de la entrada del Grand Tree. Entramos en este corral, abrimos el gate, pasamos y en el suelo verás que hay un barril. Tomamos el barril. Usamos el barril haciendo clic y luego lo usamos en el Rotten Apple Pile. Una vez que tengas esto vamos a usar este barril en este otro barril. Luego de esto vas a obtener un Apple Barrel. Ahora también vas a necesitar un Barrel of Cold Dark. Pero si no sabes cómo hacerlo, cómo conseguirlo te voy a enseñar en este momento. Simplemente tomamos este barril que está en el suelo. Usamos el Lodestone a Tyranium. Una vez llegas a Tyranium vas a juntar la cámara para este sitio hacia el sur. Y justo en este lago o en estas aguas que salen así como tóxicas. Hacemos clic en toda la orilla. Si te pones a ver no puedes hacer clic aquí ni aquí. Simplemente en la orilla donde aparece esta opción que dice Take Tar. Si no hace nada usamos el barril y lo usamos en el Tar. Y ahora ya tendrás el Barrel of Cold Tar. Una vez que tengas esto vamos a teletransportarnos a Port Sarin. Una vez que estés aquí vamos a caminar hacia el noroeste. Ahora vamos a entrar en el banco que está en este lugar. Y vamos a llenar el inventario de Coal. Lleva todos los que puedas pero deja un espacio en el inventario. Ya que lo vas a necesitar. Una vez que tengas todo lleno vamos a caminar hacia el sur. En dirección a Rimmington. Y vamos a usar la siguiente máquina. Que se encuentra justo en este sitio al lado del mar. Que se llama Fractional Steel. Usaremos el Barrel of Cold Tar en el Fractional Steel. Y te aparecerá esta ventana. Una vez aquí vamos a simplemente a girar esta perilla. Haciendo clic aquí. Luego hacemos clic en la siguiente. Y tenemos que tratar de mantener esto. Poniéndole un poco de coal. Que siempre las perillas se queden en el color verde. Para agregar al coal. Hacemos clic aquí. Por cada coal que pongas. Va a comenzar a subir la perilla. Si fallas no importa. Puedes volverla a intentar. Cada vez que agregues coal. Va a ir subiendo esta perilla. Y tienes que mantenerla aquí en esta raya verde. Hasta que la línea de aquí. Se ponga totalmente en verde. Así que ahí vamos. province in capell. Andamos para ventanas de fasis. Cerramos. ya habremos obtenido. Este resultado que se llama aparece. Barrel of elector. Una vez que tengas esto vamos a usarlo con el otro barril que tienes aquí que se llama Apple Barrel Una vez que hayas combinado esto vamos a usar el SIF con el NAPTA Apple Mix Y obtendrás un Toxic NAPTA Una vez que tengas esto listo vamos a usar el Teleport o el Lodestone a Ardon Volveremos nuevamente a la fortaleza Caminaremos nuevamente hacia la casa Entraremos y una vez adentro vas a usar el Toxic NAPTA en el Ranch o la cocina que se encuentra justo en esta esquina Al hacerlo vas a conseguir dos Toxic Bounder Una vez que tengas eso vamos a caminar hacia el edificio que se encuentra en el centro de la fortaleza Entramos Ahora entramos a la siguiente habitación Y usaremos un Toxic Bounder en este saco Una vez que esté listo vamos a voltear la cámara y entraremos en la iglesia que se encuentra justo enfrente Una vez que entras en la iglesia subimos las escaleras Y volveremos a usar el Toxic Bounder en el saco que se encuentra aquí Una vez termines vamos a volver a hablar con Head Mourner ¡Suscríbete al canal! Hacernos click en Head Mourner Y felicitaciones Ronescappers has completado Mournings and Park 1 Muy bien Ronescappers Una vez termines el quest te van a entregar de recompensa Dos puntos de quest Una lámpara de 25.000 de experiencia en Thiebin También te van a entregar una lámpara de 25.000 de experiencia en Constitution Tendrás acceso a Dead War Headquarters Y también a VJ of Lady También te van a entregar el Crystal Teleport Seat Te vas a poder usar el Mourner Care Y dos Treasure Hunter Keys Muy bien Ronescappers Esto es todo por este video Espero haberlos ayudado mucho Si te gustó no olvides de mostrármelo con un super like Y suscríbete al canal acuerda que es totalmente gratis Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Además también comparte el canal con tus amigos y conocidos Para ayudarnos a crecer Y muchas gracias por ver este video hasta el final Así que Ronescappers ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!